64 barras, 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 y se las damos en todo No quiero ser gozo, no quiero ser gozo Yo no te voy a tirar culera, que tu esperas mano, no te doy castigo Porque has sido bueno conmigo, y por consecuencia de tus actos, sabes que seré bueno contigo Yo tampoco te tiraré culera, pero mano que te esperas Y ya estás acompañado de una ramera, mano que te esperas De cualquier manera, siempre ando metido dentro de mi trincho Y si te tiro es porque lo hago con piedad Así que imagínate si yo lo hago, si ya estás Solo imagínalo carnal, que si me pongo a escribir mis lápices, calientas Fahrenheit Pero lo que dice mi hermano no es verdad, no te mientes Este rapero de realidad ya no se entiende Hermano ya no te sostiene, no hable de lealtad Que está ya más que claro que tú no la tienes Que vienes aquí a pegarla tú de bonito Si solamente ya te fuiste y traí tú despacito No me interesa tú y te vayas rapidito Con la misma situación con la que te votó mi equipo ¿Me votó? ¿Huevo? Si para ir a Virginia, él me la chupó Yo le dije no estoy disponible mi bro Si quieres pa' la otra tal vez, pero para esta ya no Oye idiota Mano yo no estoy dentro de tu equipo Siempre ando dentro de mi distrito Un rey como es tipo Rapea el rey, cállate los chicos Cuando yo rapeo hay silencio, no hay gritos Tienes razón mi hermano, pero en eso la cagaste Viste que muy fácilmente tu hombría me mostraste Mi equipo te votó, eso sí descontraste Te votó de ganador y aún así lo criticaste Así que cállate la boca, tú se verás loca Tu localismo conmigo no funciona idiota O tal vez tiene una idea, vente tráeme mejor otra Se nota que tu boca equivoco, acota Cállate imbécil que yo te escupo Huevón, quichucha me votó si solo yo me fui de grupo Porque muchas peleas, mucha inmadurez Si quieres hablar de maridos, háblamelo después Porque ahora yo no estoy en esa Soy la cereza del pastel En cambio yo soy el pan de esta hamburguesa Mano no me ganas, tú eres una niña fresa Yo me llevo hasta en la sangre, rap no realeza Claro que sí, hermano, tú eres sincero Lo que dices de tus barras Noto que eres verdadero Pero otra escrita de lapicero Se nota que eres la cereza Eres aquel que pudre primero Así que cállate, mi hermano, te voy a desechar Lo que tú me dices, papi, a mí eso no me va a importar Yo sigo, no importa si no hay un beat para continuar Yo sigo en mi cabeza Si el beat lo tengo justo acá Justo acá, justo acá El beat es el mambo, rapeando Dime, ¿le estás mamando? Mierda, ¿qué mierda me estás contando? Me mejor no hay decir Es el tipo de atrozo a mí en Marlon Está en tu cabeza, justo donde tú apuntando Idiota, él hace así Quiere que fumar la weed Mano no fumo hachís Igual yo estoy feliz Hey, te abismo Desde ese tiempo no eres el mismo Tu visión de mí se nota que ya la exhibiste Yo no dije que soy el mejor Tú solo te lo asumiste Pero hermano, hagamos cuenta que eso sí existe En este pensamiento donde mi mente te enviste Y viste que fácil fue contradecirte Este rapper solamente falta decir Conoce qué dices Yo no sé, te contradices Tú buscas unas distracciones Pero mi mente te trae más Yo no me distraigo Al fin te caigo Y mira, bailo Tú eres malo Mano te echó maicon Hijo de puta Yo no me distraigo Al fin yo le caigo Llega a los que no conozco Pero igual yo los saludo No como tú Oye, recontra cojudo Cuando yo rapeo Esas perras pa' mí quedan mudos Mano, te aplico la clave de ayudo Hoy estamos batallando Si te caes, yo te ayudo Pero mi hermano no se ve No es una llave de judo Yo te ayudo Como el Thai tailandés Viste mi hermano Solamente yo ya te maté Yo soy un peleador completo ¿Ves? Como voy, cabo y cabando Ya tu tumba Este freestyle ya retumba Este rapper no me gana Tu consulta Consulta si tienes preguntas Pero lamentablemente Por rapear mal Yo te puse ya una multa Tómeme la multa No la pago La ley del vago Tú eres imbécil Mano, si te pasas Yo sí te destrabo Mano, si lo empiezo También lo acabo Y si lo ves Lo desaparezco Como un mago Él está viendo Esa bolsa de wii Mano, yo no estoy viendo La bolsa Igual te mato a ti Ey, firme que este se integra Clásico como una cebra Tu cuerpo muerto Pa' una bolsa negra ¿Bolsa negra o bolsa de colores? Una bolsa que ya tenga Unos muy buenos olores Para que cuando tú ya empeores Recuerdes que todos terminamos En el mismo lugar de peones Por más que seas rey Por más que seas ganador Por más que te sientas hardcore Por más que te creas mejor A mí eso no me interesa Esa etapa pa' mí pasó Ahora me creo rapero Me importa más que yo Tú te crees rapero En cambio lo soy Uno somos los dueños Otros son los toys Mano, no hagas preguntas Que tú no sabes Ni quién tú eres Solo se las chupas a putas Y es por dinero Por placeres Por papeles Tú te quieres Tú te traspapelas Hijo de perra Yo soy esta nueva escuela Mano, llevo cinco años Rapeando en esta escena Y yo soy mejor Aunque eso te duela El sabio duda Mientras que el estúpido afirma Dice que solamente eso lo confirma Mano, tú no eres buena firma Que tú eres malo Tu fucking rap lo confirma Pero de todas maneras Se ve que la cadaste No te dije que eres malo Y tú solo lo interpretaste Pero de eso tú me demostraste Que te dije que eras malo Y con tu rap me lo confirmaste Yo no soy malo Eso yo lo sé Porque he ganado muchos eventos Dentro de este RAP En Perú yo ganaba Hijo de perra Acá también te gané Imagínate si me pongo a level 100 Hace dos semanas no rapeé Igual yo te trapeo Feo, mano, eres rapista Y si quieres también lo hago en torneo Te he ganado Tú y a mí me ganaste Lo único que te celebra Es un desastre Tienes más trayectorias Que yo en realidad Tú rapeas desde Perú Yo aprendí recién acá Pero lo que nos va a diferenciar Que tienes mucha ventaja Pero aún estamos en el mismo lugar ¿Cuándo vas a mejorar? ¿Cuándo vas a progresar? ¿Dónde está tu progreso? De esos casos no quieres hablar No te hago caso Si tú quieres improvisar Yo vengo en modo diablo Nadie me puede parar En el mismo torneo yo te pateo Mano, para mí tu estilo es muy feo Yo ya pasé el nivel de ese recreo Mano, si estamos en el mismo nivel Porque me diste ese trofeo Que este es mi cuarto En cambio tú no estás mirando Mano, el mismo evento Que estabas organizando Yo estaba ganando Tú de lejos estás mirando Mano, mientras yo gano Otras perras lo están soñando Pero tú solo te respondiste Que por qué te di el trofeo Yo lo organicé y tú lo obtuviste Es mucho más que lógico Yo no sé por qué insiste Viste, hasta para eso Tú solo contradeciste Tus propias ideas Tú no me das pelea Aunque te creas bueno No te haces una idea De cuánto renso mentalmente Sabes te golpea Te golpea tan duro Que tu verso lo noquea Hey, tranquilo que caes al abismo El rey del hip hop No tengo uno, yo tengo cinco Tú estás metido en el mismo circo Obviamente se pelean mis ideas Me cuestiono Yo mismo No necesito ideas propias Mano, tu rima no es obvia ¿De qué puedo esperar? Si tiene mis me da tu novia Que yo Oye, huevón Qué pedófilo Lo mío es como teorema Algo real Se nota que no es rapero No se te nota Hermano, de rabia Tú tienes muy poca Tú solamente estás quedando Como idiota ¿Qué pasó, monito? Dime que se perdió Se perdió su nivel Es que no lo encuentro yo ¿Qué está mirando este huevón? Uuuuh Duro, duro, duro Bueno, el cara es muy duro, bro Clásico Clásico peruano Clásico peruano en New Jersey Este malo está bueno No me puede improvisar No, pero Están chiquitos Que no te lo hagas No puede mamar No, 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 no hay nada Y te gusta Otro, por lo menos Es un 24 Lo que a ti te frustra Tú no eres bueno No te pierdas la dificulta Yo tengo la batuta A mí me llaman baticuta Para baticuta Pero no hay batuta No tiene hicimos tuya En esto es que esta No tocas ni siquiera tú No hay baticuta Y quieres jugar Con la mano Hace trampas Como hace tiempo Lo hacía Magie Bull ¿Tú te crees bueno Dentro de ese escena? No puedes rapear Incluso solo me da pena Que te avalen los clientes que son buenos Solamente te mienten y solamente en tu corazón Te creerá condena Esta mierda de los clientes que te frena Este, aunque llena, pidera y ley Me daría pena, pena Ser como tú es un problema Porque siempre tienes miedo a los dilemas Tú no eres bueno en verdad Y te falta mucho bra Respecicio en el burba No me puedes comparar Tú eres como un triángulo a la inversa de verdad Y el teorema de Pitahora te podría a ti captar Oh, shit, man El teorema de Pitahora en la vida no lo sueles utilizar O que vas para allá comprando huevos Diciendo, divido a cuatro menos dos ¿Cuánto quieres para llevar? ¡Pendejo! Escúchame que yo hay proceso ¿Y del dilema me quieres hablar? Claro que tengo buenos recuerdos de él Cuando lo voy a ir a Las Vegas Ese día fue el que me gané el respeto nacional Eso no es verdad Y siempre lo ha pasado Porque yo en la escena nacional No he visto el mismo resultado Van como tres a uno Pero nunca le has ganado Si no fuera por usted Tú ya hubieras partido Diferente lo que tiro Este niño está perdido En un mundo depresivo Dentro de un ganado Yo he ganado lo que tiro Tú no puedes dar mi amigo Yo deliro con lo que tiro Es que yo soy súper sotado Depresivo y quien parece sad Depresivo y quien parece sad Lloro porque no gano Porque no saco canciones Y tú lloras porque alguien Te traicionó a la mar Diferente Somos diferentes Escúchame que yo lloro Cuando no siente música la gente Nosotros somos diferentes Tú lloras por desables cotidianos Yo por el grito de la gente Eso no es verdad ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo la traicioné antes Como puta es que yo puedo llorar Tú sabes lo que siento Esa es la verdad Yo no amo a nadie hermano Yo solo amo mi rap No lo entiendes Yo rapeando bien coherente No lo entiendes No es que tú eres hermano insuficiente Tienes que su mente Vener un inanequilibrio Y no es el estilo que te sientes Simplemente incompetente Ahora lo entiendo cabrón Así como estás rapeando Es como discutías Porque nunca te entendió Me sigues hablando Y no había la comparación Había una discusión Y un por mayor mayor Y yo creo También estás muy bueno Ay se decía Yo te quiero Que sin ti yo me muero Claro que amas el rap Y ya ves que somos ajeno Y si te digo que te quiero Como ella Te miento y quiero luego Sabes lo que ha sido Mauricio Que has perdido Eres como un serial de 2011 Ya date por vencido Yo no sé Yo no sé Rapeando por lo mío Tú no eres trigo Porque a ti te falta mucho trigo Que es lo que es Que es lo que tú me vas a rapear No ves que mueves la mano Y no sabes interpretar Eres como un payaso Y no encuentro en un compás Porque siempre toca el violín Pero te van a ti a violar Papá me dijo Que siguiera consejos De gente que es un ejemplo Gente que sí puedo cargar ¿Cómo voy a seguir el ejemplo De alguien que me dice Que no tiene futuro Cuando tú intentes ver El futuro dentro del rap? Explícame ¿Cómo voy a llorar? Hablamos aquí Y nunca nos vimos De igual a igual Que te celebra en la rima Y que le lleven tus desigmas Lo mismo que tiran ciegos Cuando no puedes mirar Eso no es lo mismo Tú vives siempre egocentrismo Oye Mauricio Yo creo que te sientes En un abismo A mí no me importa Lo que piensen los demás Mientras todo sea bueno Y crea en mí mismo Rapeo como puedo Como hago Tú no tienes el estilo Perro Yo rapeo un mago Me dicen que soy mágico González Lo he captado Porque tú eres Como este manteco Y todo me lo has mamado Tú eres bueno Pana Eres bueno Solo saquemos el exceso Y también popa de marihuana Tú eres bueno Mi pana Pongámosle un poquito De disciplina Y tampoco que te cogeras La hermana Tú eres bueno Que no haya mucha rama Tú eres bueno Que no te leves en el panorama Tú eres bueno No te lleves de aquellos Que te la maman Tú eres bueno Amanece y piénsalo En tu cama Ey, es verdad Yo la pato Estoy en el arte No jugues a la hermana Hermano El amor está en cualquier parte Hacer lo diferente Es lo que te imparte Yo soy la parte De rompecabezas Que no encontraste Hermano No eres bueno Bro Tú eres malo Rapeando Te lo digo En flow Tú quisiste ser Un gordito De México Hermano Pero en esta puta vida Pudiste ser un boss No tienes endereza ¿Sabes por qué No podrías estar Con la hermana de él? Estás acostumbrado A puta Genoa princesa Escúchame Con endereza No puedes ser Hermano de él Porque ni siquiera Tienes sapiencia ¿Quieres ser cuñado Del mono? Cuando es el monociclo Después lo caigo a todos ¿Qué es el monociclo? ¿Qué es el monociclo? ¿Qué es el monociclo? ¿Qué es el monociclo? Porque yo he logrado Lo que no has logrado Tienes 24 años hermano ¿Qué es el monociclo? ¿Qué es el monociclo? Eso sería bien malo Ok, ok, ok Mira Tiro me lo mama De forma espectacular Le empiezo a tirar El pollito sin alas ¿Acaso quieres volar? ¿Tú quieres que me pare Te fieste a aniquilar? ¿Qué dices tú me invitaste? Pero tranquilo mi pana Que yo siempre formo un contraste Soy la pieza que no encontraste Fue demasiado mal A todos estos tipos Te los violaste Mano, tranquilo Que este huevo no vale Mano, que chucha Deba hablar preso El pupilo de Ian Cale No seas pendejo No seas pendejo O me hagas esto Que igual yo te veo de lejos ¿Qué tiene que ver Ian Cale aquí? Ni siquiera está presente Bueno, lo digo en el free Habla siempre de la gente Que no está presente No eres coherente Porque aquí solamente eres inconsciente Ok, ok Al lugar Usted cállese Que es militar ¿Entiendes? Aquí tienes que sublevar Porque tienes La leyenda Soy militar Y tu cargas el De la NASA Pero tranquilo pana Que a todos estos tipos Lo mando para la casa Es que tú sabes Aquí quién es el sobrepasa Es que aquí sí es el que manda Ustedes son los que pasan Eso Escúchame para lado No puedes tirar Es que yo la muevo el balón Como Diego Armando Te envidias Porque él es del Army Él es de la NASA Solo los monos Ocupan ese mando Mano, esta fue muy buena Ya sacaste las inscritas A esta perra de revista Aprende mierda A ver, puede que te gusta más La azul está ahora derecha En esta mía tú no eres siniestro Yo creo que para escribir Tú lo que eres ambidiestro Claro que soy ambidiestro A tu hermana le di por la izquierda Y la derecha A la banda Y va el siniestro Lo mío no viene de arresto Ah, si no tienes hermana Ay, en todo caso Hasta sería un incesto Este mamá me está hablando de basquetbol ¿Qué le pasa al pro? Si a tú ves como Durán le hice un tapón Yo lo hago diferente Es una función Mi bicho en su culo rebotaba Flow, ping, ping, pong Ya no sé Hácelo bien, gas Rapea como yo Rapeando en el rap, man No ves que yo estoy bien loco No ves que la mente a mí Y se me fue el de barco Cállate tranquilo Que este no es complejo ¿Qué pasó aquí? Yo empecé aquí Para un pato bro Yo iba a escuchar Esto es un video Está de nuevo ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Según Mago está bien bueno Sí Es lo único que yo he tenido Por función Mago es un pedazo Que más comida bueno Quise lo cogería Yo me lo cogería Agársela Agársela No, ¿sabes lo que te pasa? Que yo no soy una florita Yo soy de la rata de cuatro patas Esto es 6-4 Es la rata de cuatro patas Es la rata de cuatro patas Es la rata de cuatro patas Es mi bala Es rock clean, marica Es rock clean Paran pero no me jalan Él está grabando Yo sumando Libre como William Walla Le digo a la gente Nadie se me iguala Yo soy el que la mete demasiado King Humara Y si firma Winmary un iguana Pues marihuana Lo hago como quiero Que esta mierda Rajo yo que esta mierda Nunca a mí se comprenda Le digo al celular No me está alumbrando La camarita a mí Que siempre me está juntando Ando con el escalito Siempre para estar mando La cara está ragada Y el cuello te estoy ragando Solo estás viendo Él te está disparando Si jalas el gatillo Perro ya te está asustando Plan, plan Como vino, vino Te va como la sangre O sea el vino, vino Lo rapeo como quiero Todito lo combino Y si no se te conviene Entonces ve este potón de vino Rimo Como yo ya quiero aquí partir Soy el que en el party Tiene todo para compartir Yo vengo desde abajo Lo voy a insistir Soy como la cocaína No paro de vivir Estamos jugando Estamos jugando en el mundial Y el barco que tengo La banda ancha No lo puede ser re-apé Es como haré pel en la banca Literalmente Porque solo ahí genera el interés Te la agrada Para ver si va a jugar Para ver si es que se mete Si le mete de pan en que ese penal Se agarra lo que quiere No lo puede aguantar Ya va a decir que es una escrita Porque no lo puede improvisar No, no, dice que es de banda ancha Oye, cállate con Chatzmá Paloma con Chatzmá ¿Qué pasa, mam? Oye, le tenía una muy buena respuesta Yo te lo escucho Porque yo no la voy a arrepiar Hay gente que es de banda ancha Y yo quiero decir que es que el patino es un chapalbaño Y yo iba a ser muy bueno Si te la pierdas ¿Mentira? No, eso 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 Ahí los subtítulos son movimientos de rapero Entra, entra, tecco Entra, tecco Movimientos de rapero No, zombie, 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 zombie No, zombie otra vez No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ando con rezo, mi hermano Pasa de cu... Pásame el bong Pásame el blongo Si no, nos ponemos Pás insano Pasa de cuarta a cuarta Por eso hermano sabe que aquí te parto de tu rap de mierda Si ahora no estoy alto Mira como solamente yo soy igual Te entregándome de tu mina Ja Este rap le falta mucha disciplina No tiene lo mismo que yo No tiene mi flow Incondición mental Y man, imagínate voy a soltar Si eres un peón Yo soy sultante Ah Y hasta la boca que está de más Demasiado talento para soltar Ritmo ya violento cuando baile a tirar Mira como solamente baile a mirar Como dice de lejos No se le va a tener que ser rapero Se queda en el payback Y me digan que ser rapero dice sultán Una princesa contra Mulan A mi pueblo lo voy a liberar Man, no sé qué vas a hablar Si tú no puedes rapear él Me la celebra porque sabe que yo rapeo como un mono bestial Imagínate si me aporto para el animal Oye, tarimán Yo soy el talimán de esta tarima Nigga, no me tiran ni sus rimas Pa' mí que solo se desprima Mano, no me sustima Es por eso que yo no me estanco Ey No le disparo al negro Si no te vas blanco Hijo de puta No me estanco Mete tu opinión Con interés Espera a ver si me genera el banco Siempre lo siento Partiendo, metiendo Yo tengo tu empleo Yo lo estoy corrompiendo La gente pregunta ¿Qué es lo que tú quieres? Perrito Gobierno al gobierno Le sigo matando mi pro ¿Qué es lo que quiere mi hermano cabrón? Rompimos la regla Porque fumamos de este bond Y nadie esta perra Ninguno importó ¿Qué es lo que quiere? Me aviso ¿Qué es lo que me quiere? Es jamblar Si le suelo tirar Si no puedes comparar Lo que tengo para rimar Es con el rime Yo te voy a ti a suicitar Tú vas a llorar No vas a parar Si te falta mucho flor Te vas a reparar Le digo al mono Que se suele ayudar Pero los dos comienzan Pero nadie tiene en esta Musicalidad Para tirar Como es lo que impacta Chame para ver si es Con esta mierda De en hierro Te crebo la garganta Ya se fue el maldito Vi como la monantra Es como ella Me dijo que regresaba Pero era su mantra ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que regresaba Vamos a caminar Manu Eso es mucho puesto en escena Mucho puesto en escena Brota no, pero un 4 Por eso Ya, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 ¡Qué tiempo! Mira la misma Y ese ya se ahoga Mira, mira el mantra Y parece hacer yoga Pero tranquilo Te pones soga Porque ya para rapear Yo soy como una zaratoga Una satoga Una santiva Mira como ya hago como ortiga Ahora ya te ahoga Ya me imploras Mira, yo lleno la cancha Y flora Salgo con todos mis niggas Y aquí ya como Dora La exploradora En inglés o en español O yes o no En we En francés I don't know Mira como la clavo aquí Esto es freestyle De barrio freestyle Son wannabees Los que quieren venir a intervenir Los que quieren aquí En la avenida Venir hay que conseguir Pero no van a pasar Y ahora ya nos van a sentir Porque 64 barras Se va a despegar aquí Yo le voy a despegar ¿Quién entra tú o yo carnal? No lo sé Quizás seamos uno y uno Un verso Y sabe como yo Lo destruyo Lo construyo No puede conmigo Yo lo instruyo No rapean bien Solamente son capullos Por eso es que yo A estos manes los inspiro Porque soy El que sabe Que es salir del capullo Yo salí del capullo Y volé Regresé Corté las cabezas Siempre otra vez Mano Porque siempre vuelvo Donde empecé Por eso el final Está ahí de hace rato Ey Por eso nunca me junto Con unos vatos A mí eso me parece Muy del anonimato Y con los soplones Nunca hago trato Pero con otro Irmo Contrato Parece que sí Está un contacto Era bien pendejo Encima si estoy ingrato Por eso es que en la cara Yo le pego todo mi tacto Ey nunca pudo ser Con hambre Agarró ese plato Por eso es que a estos manes Yo los reparto Es bien pendejo El crache es en los platos Cómo hacer un aborto Algo que ya tuvo un parto Por eso es que Uno es malo Y el otro es un huevón Sí pero Pa' qué tirarles Por favor Sí solo Son perdedor Tú qué has ganado De ti ni quiero hablar Es que en serio hermano Viste tu personalidad No la viste carnal Te la encarno Maldito Hasta se la dijo en el oído Yo lo escuché Por eso es que estos manes Los cosas son sonidos Escúchame Vaya gaya Que estás perdido Mucho bien Pero demasiado poco contenido Hey Conmigo quedas advertido Cómo quieres hablar de mi hijo Eran bancas Nunca jugaron en ese partido Porque gano como Diego Sabes que este es demasiado partido Eso es el líder que ha pasado Porque aquí siempre lo he improvisado Bien 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 Yo le meto duro Soy bacano Porque nosotros movemos como rap Esto es diferente a lo que tiro Por eso es que yo de las caras no olvido Yo soy como el agua porque nunca me expiro Pero todos en su cara ya me he corrido Escúchame que ustedes van para abajo Pues si dicen agua yo soy vino Yo hago mucho trabajo No pueden con nosotros Son un escarabajo Escúchame la verdad Están ahí abajo Por eso es que yo les tiro al improvisar Hoy uno tiene estilo mucho menos para rapear Por eso es que no te le pegas al bombar Tú eres como Scar No te suelas agrandar Eres un pendejo Por eso es que a ti te veo demasiado lejos Él es víctima de su reflejo Por eso es que los dos siempre se ven en un espejo Espejo, despejo, despejo, despejo Un espejismo demasiado pendejo Espejo, despejo, despejo Por eso es que ves reflejo de su complejo Y solo escuché y dijo pura pendejada En el culo de la navaja se te instala Demasiado rango el loco Demasiado rango el loco Gracias un poco Gustavo Tedati bro ¡Hacen la ciencia! ¡Hacen la ciencia! ¡Hacen la ciencia! con la gente hermano me escuchan y dicen wow que de mente la rompo y vos de puta no me llegan ni al hombro como y si y del condón de la cara pero yo nunca me escondo mano gano siempre bien nunca para mí que no tienen nivel para estar conmigo mano todo lo que tiro se clava como tetris tetris yo soy tétrico aparte de tétrico de todas maneras es poco ético lo que te tiro ya es poético mira como tengo este ritmo no tengo pánico escénico pero de todas maneras lo dejo parapléjico de un solo putazo lo mando ya para méxico tengo mi fecha siempre apunta para el éxito no soy clínico no dejó un estado crítico sabe que el que me criticó nunca llegó a ser el mejor y todo quiere ser promesa pero la tricón el pana yo pongo el pan en la mesa yo soy el que siempre se las piensa porque pienso